Ingrese su ID alternativa y luego toque listo. Gracias. Pese el artículo. Coloque su artículo en la bolsa. Un dólar setenta centavos. Ingrese la cantidad de bolsas que le pueda comprar y a continuación presione el piso. O presione el botón sin bolsas. El monto total es de un dólar setenta centavos. Si tiene cupones, presione cupón. Si no, seleccione su método de pago. Introduzca las monedas antes de los billetes. Así es. Ya. En granja cortó este bolsas. En. ¡Gracias! Recuerde recoger su recibo. ¡Gracias! Cite todos los artículos del área de empaque.